Sin duda el virus del ébola sigue ocupando el interés de los profesionales sanitarios preocupados por su seguridad y la de sus pacientes. Esta semana hemos asistido al primer curso de simulación de un posible caso de ébola en la Comunidad Valenciana. Hoy hablamos de esta enfermedad pero también tenemos preparados otros muchos temas. Bienvenidos a los informes informativos de CECOVA Televisión hoy desde el antiguo monasterio de San Miguel de los Reyes, actual Biblioteca Valenciana. Cuidar la mente es tan importante como cuidarnos físicamente, también para los profesionales sanitarios. De ello se ha hablado en un seminario impartido por un reconocido psiquiatra de la India. Vecinos y trabajadores del antiguo Hospital La Fe y del Hospital Arnau de Vilanova protestaron juntos tras el anuncio del presidente del Consejo de trasladar el Arnau de Vilanova a las instalaciones de la Fe en Campanar. Vecinos y trabajadores tienen dudas. La Casa de Partos es un espacio dedicado al parto natural y con libertad de movimientos. La gestante puede dar a luz desde la propia cama hasta en la bañera. Enseguido os lo enseñamos. Desde que saltaron las alarmas el pasado mes de abril, los profesionales de la sanidad valenciana demandaban formación e información ante un posible caso de ébola en la Comunidad Valenciana. Coincidencia o no, el caso es que esta semana hemos asistido al primer curso de simulación que ha ofrecido el Hospital La Fe de Valencia, uno de los dos de referencia en estos casos en la Comunidad. El curso incluye también la colocación y la retirada del traje. Un paciente sufre vómitos con sangre, uno de los síntomas más frecuentes en un infectado con el virus del ébola. Esta ha sido una de las situaciones que se ha simulado en el Hospital La Fe de Valencia durante el curso de preparación clínica a los profesionales ante un posible caso de contagio por ébola. Se va a hacer formación teórica, talleres de puesta y retirada del traje sobre todo, cómo extraer muestras, cómo cursar las muestras, cómo realizar las técnicas. La recreación es grabada para aprender a partir del error. Casos prácticos que por supuesto incluyen la colocación y la retirada del traje. Los hay desde los que van todos absolutamente incorporados directamente con la mascarilla y con las gafas y los hay que son monos en los que se incorpora la mascarilla y las gafas protectoras además de la pantalla protectora. Pero siempre cumpliendo por supuesto todas las homologaciones necesarias para protección de virus ébola. Una tercera persona se encarga de guiarlas y ayudarlas a vestirse desde fuera. Los puntos críticos son varios. La retirada del traje, como se ha comentado, para eso se ha realizado el checklist. Además de que existirán dos personas, uno con la retirada del traje y otro observando. Ese es un punto clave. El otro punto clave es la asistencia al manejo del paciente o posmorte. Uno de los momentos de mayor riesgo es la retirada del traje. Buscamos un sitio adecuado para no tocar paredes. Perfecto. Cambiamos guantes externos sin tocar los guantes interiores. Los profesionales vienen tiempo demandando más formación para estar preparados ante un posible contagio por ébola. Desde la gerencia de la FE aseguran que los cursos estaban previstos. Médicos Sin Fronteras, al igual que otras organizaciones con presencia en África Occidental, recuerdan que aquí el virus todavía está lejos de ser controlado. Si la pasada semana hablábamos con un enfermero valenciano que había estado en Sierra Leona ayudando a las labores de lucha contra el ébola con Cruz Roja, esta semana otro enfermero, en este caso de Médicos Sin Fronteras, nos explica más detalles sobre la enfermedad. Cuando se va uno a explorar una situación nueva en un contexto comunitario, el contacto que se hace con el paciente se mantiene siempre, por ejemplo, fuera de la casa con una distancia de dos metros. Preguntas rápidas para orientar si sí o no este caso puede ser sospechoso o no. En esta primera capa se monta con un mono y se ponen también unos guantes de base seguidos por un segundo par o a veces también un tercer par de guantes por arriba. Los últimos guantes suelen ser guantes que van hasta más o menos hasta el codo. Ningún centímetro de piel debe estar en contacto con el aire. Básicamente todo lo que entra en el centro de equipamiento excepto las gafas que van a ser como es un material que se puede descontaminar y se puede reutilizar, el resto se quita de un modo también muy protocolar y muy escrupuloso y se quema. Aquí, debido a los factores que no nos permiten entrar en relación con él, tenemos que intentar encontrar soluciones diferentes, alternativas. Poner, por ejemplo, el nombre nuestro en el dental, la función que tenemos es ya como una entrada en contacto más fácil. Usar las manos, usar también los nombres de los pacientes y recordarlo. Mira, usted se acuerda, ayer hemos hablado de este momento, hemos hablado cuando estábamos en la comunidad, pues dejar el paciente expresar sus deseos. Hoy en día vemos que este problema es un problema de todos, que es un problema que si no colaboramos juntos para romper esta epidemia, esa situación va a continuar y vamos a tener casos así todavía de modo exponencial. Conseguir una fotografía de la realidad laboral de los 25.000 enfermeros de Castellón, Valencia y Alicante. Este es el objetivo de la encuesta que ha iniciado el Consejo Autonómico de Enfermería y los tres colegios provinciales. Dada la falta de estadísticas oficiales accesibles y los graves problemas laborales que afectan a los profesionales de enfermería, los colegios quieren conocer de primera mano la situación y condiciones de empleo, con una atención muy preferente al desempleo y la precariedad laboral para poder así proponer alternativas realistas, con objetivos cuantificables para poder negociarlas con todos los organismos públicos y privados que tengan capacidad de decisión. Durante el debate de política general de la Comunidad Valenciana el pasado mes de septiembre, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, anunciaba que en el antiguo hospital La Fe de Valencia se levantará un nuevo hospital que sustituirá al Arnau de Vilanova y contará con más especialidades. Desde que trasladaran la fe hace dos años, los vecinos de Campanar realizan manifestaciones mensuales. En la última han estado acompañados de vecinos y trabajadores del Hospital Arnau de Vilanova. Cerca de medio millar de personas, entre colectivos vecinales, sindicatos y trabajadores sanitarios, se han concentrado para reclamar el mantenimiento del antiguo hospital La Fe en Campanar, en Valencia, así como del Arnau de Vilanova, también en la capital. Lo hacen después de que el presidente Fabra anunciara la intención de derribar ambos y agrupar el servicio en un único edificio de nueva construcción. La gente no quiere que derriben nada porque son unos edificios que en pocos meses, limpiando la mugre que decimos y rehabilitando, se puede poner a funcionar. Segundo, no sabemos quién va a venir aquí y quién va a seguir yendo a la fe que está a la otra punta de la ciudad. Y tercero, reclamamos, en consecuencia, un mapa sanitario lógico. Entendemos que hay unas infraestructuras creadas que son baratas de reconstruir o de manejar y todavía no entendemos que se tienen que derruir para construir otras nuevas y encima con un presupuesto de fantasía. En la concentración también se han podido encontrar representantes de los trabajadores de ambos hospitales, que según manifiestan, comparten plenamente la reivindicación de los vecinos. Esta zona requiere de una zona de hospitalización de crónicos y de agudos, porque la zona tiene una edad muy alta. Nosotros nos corresponde en el Arnau de Vilanova 300.000 personas, pues evidentemente si hay una amenaza de derribo del hospital, pues nos preocupa. Para los vecinos se trata de garantizar que los barrios de la zona puedan seguir con una atención sanitaria de calidad. A veces necesitamos ir de prisa a un sitio que nos ponemos enfermas, cuando queramos llegar allí, nosotros necesitamos un hospital de aquí, del barrio. Campanar ocurre, ahora tenemos este problema, pero el problema de sanidad ocurre en toda Valencia, desgraciadamente. La está desmantelada toda la sanidad pública. Continuaremos hasta el final, porque nos parece que esto es una promesa de cara a votos, de cara a las elecciones. La próxima convocatoria está prevista para el 20 de noviembre. Para realizar un cuidado de calidad, la mente también es importante. Pero, ¿cómo incide el pensamiento positivo y la meditación en el trabajo de los profesionales sanitarios? Para resolver algunas de estas dudas, hemos participado en un seminario sobre cuidado de la mente y tratamiento holístico de la enfermedad. Todo lo que trate de relajación, de sanar emociones, es un problema de la enfermedad. Y creo que es muy positivo a todos los niveles, no solamente los que estamos metidos en salud mental, sino en cualquier conflicto o en cualquier situación. Creo que todo el mundo debemos saber gestionar las emociones. El día a día se puede aplicar, lo que pasa que primero nos tenemos que aplicar a nosotras mismas. El próximo lunes 20 de octubre arranca la campaña de vacunación contra la gripe en la Comunidad Valenciana. Con esta noticia arrancamos el bloque de breves de esta semana. La vacunación anual es la principal medida de prevención contra la gripe, siendo la efectividad de la vacuna entre el 40 y el 80%. Personas mayores de 60 años con alguna patología previa y personal sanitario están dentro de los grupos de riesgo. Por nuestra seguridad, por nuestros pacientes, esta es la campaña que ha arrancado el grupo de trabajo de riesgo biológico del ZECOVA. El objetivo es incentivar la mejora de la higiene de manos entre el colectivo enfermero. Las manos son el principal agente transmisor de infecciones. La implantación del código infarto logra reducir la tasa de mortalidad un 7,5%. El infarto de miocardio es más frecuente en hombres, más de un 71% en 2013, mientras que en las mujeres representa el 28,7%. Las mayores tasas se registran a partir de los 50 años en hombres y a partir de los 75 en mujeres. Crear un ambiente hogareño y cálido para recibir al bebé. Esta es la filosofía de la casa de partos, un espacio en el que la gestante puede decidir cómo tener a su bebé, siempre acompañada por la madrona. Esta es la habitación habitual de un paritorio y esta, la casa de partos. Ambas se encuentran ubicadas en el mismo espacio, el servicio de obstetricia del Hospital de Manises en Valencia y ambas cuentan con la misma instrumentalización. Sin embargo, al entrar en la casa de partos el ambiente es más cálido y natural, como si del propio hogar se tratara. Siempre se ha trabajado con el protocolo de parto mínimamente intervenido, con lo cual intentamos que el parto sea lo más natural posible, la menor intervención nuestra, siempre teniendo en cuenta que tanto la salud del bebé como la de la mamá es la que toca, es la ideal. En esta habitación el aparataje no está prácticamente a la vista. Además, es un espacio ideado para mujeres que desean un parto natural. Aquí la mujer no se pone epidural, es todo natural, puede utilizar medios que si llevas epidural no puedes, como es la bañera, moverte... Así, en esta bañera las mujeres pueden utilizar el agua como método analgésico en la dilatación. También están disponibles diferentes balones para realizar movimientos pélvicos o las lazadas. Siempre estará con una matrona, aquí utilizamos lo que se llama el one to one, que es una matrona o una señora, y siempre estaría acompañada por esa matrona. En definitiva, diferentes opciones para hacer del momento del parto un instante inolvidable para la gestante en un ambiente cálido y hogareño. En el 9 de octubre, en el Día de la Comunitat Valenciana, se ha distinguido a personas o instituciones que por su actividad han trabajado al servicio de la comunidad. La sanidad ha tenido una importante presencia. Nuestra institución va a cumplir ya 200 años. Está constituida fundamentalmente por médicos y algunas ciencias afines, pero intentamos llegar a todo el personal sanitario de la comunidad. Las enfermeras son las que están en contacto directo con las familias durante mucho tiempo, también en el hospital, y les sirven también de apoyo. En cierto modo, al final terminan siendo también parte de la familia, de los propios padres, con los niños les ayudan. Como la enfermería, San Miguel de los Reyes cuenta con muchos siglos de historia a sus espaldas. La actual Biblioteca Valenciana alberga más de un millón de variados documentos desde el siglo XV hasta la actualidad. Desde aquí, desde este antiguo monasterio, nos despedimos. Como siempre, las noticias vuelven la próxima semana, el viernes a la una y media. Os espero. Adiós. 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 Adiós.